muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo más esta ocasión vamos a instalar este una base que se llama sx plume vale es x plume legacy bien les explico cómo es el tema aquí normalmente yo en mi canal estaba subiendo primero empecé subiendo vídeos de montando un servidor todo manualmente todo haciéndolo nosotros con la base 1.1 una versión ya antigua y después a los meses pues para mí hace unas semanas ya subí vídeos mostrando cómo montar un servidor con sx legacy sx legacy vale este que todo lo haríamos manualmente entonces yo me encargué de buscar el extend y todas esas cosas y se los dejé todo en un link y ustedes lo único que deberían de hacer es seguir mis pasos para montar el servidor todo en este caso vamos a montar la versión que creo que esta es la versión este y el plume que todo el mundo habla y esas cosas es x plume legacy y bueno pues me informado he decidido traérsela ya la he probado ya la verdad que una base que no está mal no tenemos que hacer absolutamente nada todo lo va a crear el tech admin automáticamente así que nosotros no moveremos ni un solo dedo ni al crear la base de datos ni al crear la carpeta para el servidor ni meter el licencia al mod ni meter las sql ni nada de eso todo lo hará automáticamente el tech admin bien para eso en descripción les dejaré dos páginas la página del foro de el plume del sx plume o plume sx como querían decir ustedes y aquí nos dice lo que son las características aquí nos dice como en la descripción de lo que es la base plume sx y aquí las características que tiene las cosas y los comandos que hay que pueden ejecutar el f1 para el móvil inventario las cosas vale y aquí nos dice el tutorial requisito 1 mysql yo en mi caso uso mysql workbench así que yo no utilizo el sam no me hace falta pero si utilizan el gdsql pues ahí sí tendrán que utilizar el sam para que puedan acceder a la base de datos vale y todo esto lo vamos a hacer ahora bien no hay que descargar nada aquí todo es yéndonos a la parte de los servidores de artefacto que yo les voy a dejar en descripción también y nos descargaremos la última recomendada que es esta de aquí en azulito que sale aquí antes se recomiende 4.394 ahora mismo en mi caso cuando estaré grabando el vídeo seguramente como ustedes lo vean ya así pasa un mes pues tendrán otra versión pero siempre la última aquí recomendada la descargamos nos vamos a nuestro disco local se yo en mi caso de un disco local aparte donde tengo todos los servidores metidos vale y lo que haremos es mover lo que es la carpeta de los artefactos dentro de el disco local bueno si quieren ponerlo en escritor lo pueden poner en escritorio también ya eso ustedes deciden bien aquí lo que haremos es mostrar más opciones para el momento voy a renombrar esto aquí antes y lo dejamos como server así y luego clic derecho yo como tengo windows tengo que darle clic derecho y mostrar más opciones aquí y irme luego a extraer los ficheros y aquí lo extraemos aquí mismo aceptar el que nos estará extrayendo los artefactos este error lo podemos borrar cuando nos hará falta y ahora tenemos lo que es la carpeta con los artefactos lo que nos interesa de aquí es el fx server punto exe esta aplicación de aquí que van a ser ustedes pues le van a darle doble clic y se les va a abrir un cmd yo voy a tapar un momento porque seguramente puede salir este la ip y esas cosas y no creo que se vea así que tapo un momento aquí y lo que voy a hacer aquí es ejecutar el fx server ahora mismo lo estoy ejecutando perfecto como ven se ha abierto el fx server y automáticamente me ha ejecutado un cmd en ese cmd me abre automáticamente la página está para bloquearnos con el tx admin pues con el tx admin es que vamos a crear la base esa cuando el tx admin nos va a crear la base de sx plume legacy así que aquí esto es un pin que nos darán y aquí simplemente le damos a link account es para como vincular nuestra cuenta de el foro de five en que se la pueden crear muy simple ya se van aquí y se las dejaré en descripción también perfecto y aquí está el foro como también entonces se viene aquí vale se van aquí y seguramente les va a salir para ir sin out o login algo así que tienen que crearse una cuenta cuando le den seguramente le salga para lo guiarse con google pues le dan así más fácil directamente para que se los crea automáticamente y ponen su nombre de usuario y esas cosas muy simple de crearse una cuenta como cualquier otra cosa bien pues aquí en el tx admin login le damos a link account yo en mi caso ya me sale para lo que directamente con mi cuenta del foro de five en a ustedes le saldrá para loguearse así que ustedes le dan wish google para que automáticamente inicie sesión con google y yo en mi caso nos saldrá aquí directamente esto también creo para autorizar a tx admin y le damos a continuar y aquí ponemos una contraseña que nos acordemos y le damos a seguir aquí vamos a traducir esto al español vale y aquí muy simple le damos a siguiente aquí ponemos el nombre de nuestro server en mi caso yo pondré malandros rp le damos a siguiente y aquí por ejemplo es donde vamos a seleccionar la plantilla popular que dice recomendado selección una plantilla de una lista de listas seleccionadas de favoritos de la comunidad esto incluye sx y rom y una plantilla predeterminada para personalizar en este caso vamos a seleccionar esta porque nos va a montar una base automáticamente el tx admin si por ejemplo tuviéramos ya nuestro servidor montado pues deberíamos seleccionar el datos del servidor y poner la dirección y todas esas cosas que yo tengo un vídeo de eso en el canal en este caso vamos a seleccionar plantilla popular y aquí tenemos varias sé que fx predeterminada plumes x legacy que está la que nos interesa la que usaremos en este vídeo y la seleccionamos aquí a partir de la barrita está vale esto de aquí lo podemos borrar y poner el nombre de la base de nuestro server por ejemplo poner malandros rp y le estamos casi que dice aquí y le damos a siguiente un segundo que no hice a ver un momento para un segundo vale ahora 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 sí bien perfecto este si no les deja este como hacer algo no dejan iniciar el como hice hace un momento yo pues abren lo que es el cmd este del tx admin lo abren lo ponen en un sitio lo dejan abierto para que puedan darlo aquí nos dice plumes x legacy tenemos todo esto aquí así que todo esto le damos para abajo todo y aquí le damos a siguiente aquí les explico cómo va el tema aquí primero pondremos nuestra key de five en nuestra licencia que en mi caso yo la tengo aquí server otro que tenemos que hacer configuraciones solamente de que el nombre de base de datos y esas cosas hasta ahí nada más bien aquí elegiremos lo que viene siendo la key de five en que se está aquí y la pondremos aquí bien host de base de datos aquí nos dice la ip nombre de host del servidor de la base de datos generalmente localhost esto es localhost normalmente así que lo dejamos así como localhost y aquí el nombre de usuario de la base de datos normalmente root si están en gdsql y no han tocado nada deben de tener a la hora de ustedes abrir gdsql les saldrá usuario root seguramente así que aquí pondrán el usuario root en mi caso como yo tengo gdsql más isql wordbench pues el usuario que yo debería de poner vendría siendo este de aquí que van a ver a continuación este que me sale aquí en mi caso es el viejo rambo 2021 así que aquí pongo borro el root en mi caso pongo el viejo rambo 2021 si no tenemos una contraseña que en el gdsql normalmente no se pone contraseña bueno cuando yo subí el video no mostré para poner contraseña así que lo dejan así vacío si no tienen ninguna contraseña en específica en lo que es el mysql wordbench en mi caso yo tengo una contraseña así que voy a parar o sea esconder un momento aquí segundo y aquí voy a poner mi contraseña vale ya la puse perfecto bien y aquí dice nombre de la base de datos el nombre de la base de datos que se utilizará o creara aquí quitamos esto vale porque es como que o sea si tenemos activado esto lo que va a ser esta opción es que si tenemos una base llamada con el mismo nombre que pondremos aquí pues automáticamente la va a eliminar pero como vamos a crear una nueva pues desactivamos esto aquí por ejemplo podemos poner el nombre de la base de datos que vendría siendo por ejemplo este malandrosrp en mi caso no le puedo poner yo porque ya malandrosrp tengo una creada aquí vale así que me gustaría la voy a eliminar sinceramente la voy a borrar yo la volveré a cargar otra vez así que aquí voy a hacer una cosa simple un segundo vale aquí está data export mandando rp data export bien normalmente me la tiene que haber exportado bien un momento solo para ser como una copia ahí guardada y ya estaría si perfecto si si está todo bien bien pues una vez que haya guardado lo que es la SQL SQL y esas cosas ahora mismo bueno un segundo un momento es que la elimine sin querer data export ahora la había exportado mal ahora perfecto bien entonces esta de aquí drop esquema y la borra y ahora aquí en lo que es aquí pondremos malandros en minúscula malandros rp bien perfecto ya de aquí se ha borrado y ahora lo que haré es darle a ejecutar y ya estaría ya que automáticamente nos está montando todo el servidor ya una vez nos está añadiendo todo 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 vamos a esperar un momento unos segundos y aquí por ejemplo en lo que es el cmd estamos viendo todo lo que estará creando aquí y bueno yo pausaré el video porque esto va a tardar un poquito y cuando esté finalizado pues renaudú como se dice seguimos con el video así mismo pues nada hasta en un momento vale estamos aquí acabo de renaudar el video otra vez y como ven aquí nos está creando los datos para que vayan viendo más o menos como va y automáticamente el texadmin nos estará creando la base vale aquí nos han abierto la carpeta donde tendremos nuestro servidor vale todo aquí nos ha creado todo si nos metemos aquí dentro tenemos todo el extender el property el policy job automáticamente nos monta la base entera ya estaría hecho vale como les dije esto es crear y la página también lo dice por aquí dice imagínense poder crear un servidor sx en menos de 60 segundos nos lo ha creado en 60 segundos rápidamente perfecto aquí una vez que estemos ya aquí le damos a próximo vale y aquí tendremos lo que es el server cfg desde el txadmin aquí si queremos modificar algo lo haremos vale por ejemplo aquí podremos poner nuestra steam api key pues nos vamos a nuestro server donde tengamos nuestra api key server punto cfg y mi api key está por aquí la copio y ahora me voy a lo que viene siendo el server cfg en txadmin y aquí un segundo perfecto ahora no me deja modificar esto aquí se me va como que he bugeado esto ¿no? si, si, si un segundo a ver vale ahora perfecto si les pasa eso reinician lo que es la página bien aquí quitamos esto de none y ponemos nuestra api key estos son los tags del servidor max client si queremos tener lo que es la la bono de fiven sin pagar pues yo como máximo si estamos solos pues yo pongo un slot como máximo la licencia el nombre del servidor cuando estemos dentro del servidor pues saldrá malandro wilwis sx plume legacy tal tal cb project name no se que tal tal la región en el caso ese es y esta es la conexión a la base de datos que está bien creada ya los permisos y todo esto los scripts que hay y todas esas cosas y aquí es lo que es el yasiadmin vale el yasiadmin ya les viene directamente aquí aquí les explico un poquitico la configuración que deberán de hacer aquí ponen que es sale español lenguaje esto de aquí lo dejamos en false moderación notificación false también custom value false y esto de aquí true y true perfecto y aquí cambiamos lo que es la tecla de como podemos abrir lo que es el yasiadmin yo en mi caso le voy a poner que mientras esté en el f9 que no hay nada y ya estaría una vez hecho eso le damos a save y room server y aquí automáticamente nos estará ejecutando nuestro servidor o sea con todo actualizado sin ningún problema ni nada vale entonces ahora vamos a esperar que cree todo el caché y esas cosas y esperamos unos segundos como ven es muy simple todo de hacerlo hemos montado ya un servidor sin necesidad de nosotros hacerlo manualmente ya el techyadmin se ha encargado de hacerlo pues eso ya como yo lo he dicho y lo he repetido varias veces este esto es para los que quieran no es obligación para los que quieran usar esta base adelante quienes quieran seguir con la que tienen ahora mismo perfecto yo traigo esto para traerles a ustedes cosa que seguramente no sabrán que pueden para los que se les ha algo complicado porque he visto algunos que seguramente se les hace complicado montar un server pues lo hacen así como lo he hecho yo como se los estaba mostrando y automáticamente ya tendrán un servidor con todo completo vale las casas ahora vamos a ver el mapa bien aquí cuando salga ya start el resource chat quiere decir que está ya todo creado el caché y le damos a restart vale y aquí nos estará restarteando todo perfecto y estaría todo iniciado ahora vamos a nuestro servidor y es lo mismo lo podemos modificar desde el txadmin lo que es el service fg y eso o directamente desde nuestra carpeta de nuestro server que vendría estando en txdata ya ustedes verán si lo mueven esto lo ponen como ustedes quieran entramos en txdata y tenemos aquí el servidor y aquí estarán los resources el caché el service fg y bueno todo lo necesario aquí dentro vale lo que hay el hud está el cosmo hud vale legacy este server sxaddon y todas esas cosas bien ya ustedes los que vienen desde los primeros videos ya sabrán como va el temita de meter los scripts así que yo y como ven aquí estamos entrando ya y sale malados rp plume sx voy a hacer una foto aquí para la miniatura y sale control el team está con móvil f1 inventario f2 f3 y así admin radio f5 y algunas cosas más ahora si nos vamos a nuestra base de datos y recargamos como ven tenemos una base nueva que es la que nos ha creado en txadmin automáticamente nos ha creado todo vale y bueno la verdad que no está mal esto está muy bien vale sinceramente me ha gustado a mi y aquí pues la identidad como siempre una base que es un viejo rambo fecha nacimiento y aquí la estatura por ejemplo y le damos a sub y aquí como ven pues tendremos este menú que es totalmente diferente que aquí no es que vamos a seleccionar una cara solamente aquí podremos seleccionar como en GTA V poner por ejemplo este la cara de nuestro padre nuestra madre y esas cosas bueno en el personaje y le damos a al enter y automáticamente como ven se hace como un teleport a la oficina de empleo que esto está muy bien para cuando entre gente pues no estén todos amontonados en la oficina de empleo que se ve mal y bueno y pues como ven tenemos el HUD de siempre el cosmos HUD de abajo el minimapa es este de aquí y si abrimos el mapa tendremos esto aquí montado o sea tendremos los garajes este trabajo de policía de las tiendas trabajo de taxista y todo eso lo que me ha gustado del mapa es que cuando vamos alejando como que se va desapareciendo los blips que esto es bueno ¿vale? yo escuché que yo por eso reducía los blips porque es bueno para el tema del mapa para que no esté tan cargado el mapa cuando vayan tantos blips para que no se lague el mapa a algunas personas como ven yo me voy yendo para arriba y se van desapareciendo unos cuantos blips esto está muy bien sinceramente esto me ha gustado de aquí como ven tenemos el punto de esto tienda de armas de ropa todo está perfecto ¿vale? está muy completo y bueno y todo funcional no hay absolutamente ningún fallo aquí ¿vale? y como ven hay 13 trabajos ¿vale? MS ya ustedes lo pueden poner aquí en Wily y todas esas cosas ya es cuestión de configurarlo todo ustedes traducirlo y bueno este por ejemplo también por ejemplo ¿qué más le iba a decir? bueno el F2 el F2 es el menú normal F3 menú de animaciones y ustedes verán si ponen el DP emotes o dejan este F5 nada F6 tampoco F7 bueno F7 es el menú de las multas y F9 normalmente lo puse le hacia admin pero no se me cambia no se me cambia de tecla ¿por qué? ahora lo vamos a revisar ese temita ¿vale? si no yo subiré un video sobre le hacia admin para configurarlo mejor y bueno me le abre el F9 bueno no pasa nada y el móvil el móvil es este no se si decirles que viene funcional sinceramente no se pero si dicen ellos que está todo funcionando es porque lo está tenemos este móvil aquí no he tenido tiempo de probarlo con alguien ¿vale? las llamadas los mensajes y todo ese tema y bueno ya este seguramente haya que configurar todas las alertas bueno pues nada hasta aquí el video espero que les guste y bueno este nos vemos en un próximo video hasta la próxima chao chao chao